haber reconocido en el momento de la crisis de la depresión de la chamba de ya no saber esto de ni que onda ni para donde agradezco que le di un lugar o sea que no fue como de no ya estoy bien estoy bien estoy bien tengo mi trabajo o sea que si detuve a decir oye a ver no me siento bien no estoy contento no me siento seguro no me y no puedo decir de sí Colu gracias a eso pues ya estoy en donde quiero estar para nada porque volvemos a lo mismo también estoy en esto de de miedo de hacia donde de ser lo que de ser que quiero hacer cosas pero tampoco sé que está la foto pero tampoco sé quizá por donde o hacia donde o con quien o sabes pero pero prefiero estar en esto en este en este de alguna manera eh no sé el camino como eh con nube que a lo mejor no sé muy bien para donde pero que de alguna manera estoy en un camino que estar en un lugar en donde no donde no estaba bien ya estamos 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 bien es más creo que todo eso luego Manu lo pone bien 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 esto ya empezó desde que llegué sí ¿qué te gusta de encubierto el nombre? ¿qué se te viene a la mente? que es muy lógico o sea viendo el espacio sí estamos encubierto ¿es verdad? sí 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 me siento eso como y lo platicábamos ahorita que en comparación luego de espacios de pláticas abiertos aquí no hay nada que distraiga o sea aquí es como esto tal cual tal cual bueno es que Pablo eh bueno no te presenté está con nosotros Juan Pablo Minor José Pablo Minor Pablito todo el mundo le dice Juan Pablo José Pablo que ya estoy pensando en presentarme que te lo dije como José como José Minor José Minor me gusta como suena sí y está concreto está José y ya no da ya no da la equivocación es verdad pero Pablo José no José me gusta tienes más cara José Pablo José Minor sí José Minor José Minor está con nosotros José Minor me gusta más bueno gracias yo te digo ¿quién es ese güey? para mí es Pablín sí es que sí también se vale el Pablín porque para ti soy Pablín o Pablito gracias por estar acá de verdad qué gusto qué gusto estar aquí contémosle un poco bueno a Manu también le contamos la historia sí sí vos viniste yo vine a Argentina hace poco estoy vos yo sí pero ¿qué habrá sido? o sea hicimos un intento de podcast sí fue antes de la cuarentena fue antes de la cuarentena me parece fue antes de la cuarentena esto Pablo no lo sabe José José Pablo o Pablita José José el sujeto el sujeto el susodicho lo invité tenía una muy buena comparación de oro y pico sí pero luego al final no se iba a usar porque hablaba muy mal de la ex no 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 fue una cuestión de esa parte no la pongo no no porque o sea no es la idea no es esto era otro el concepto sí y la charla era muy enfocado no sé si tú te acuerdas a la carrera más tú eres una persona yo te considero de mucho éxito en muchas cuestiones era muy enfocado a eso y ahora es otra cosa se fue dando de otra manera sí aunque igual algo que que ha coincidido las dos veces y bueno por lo pronto lo que va de esta y la anterior pues es lo que te comenté en la llamada es esto de siento que la otra también fue una plática sí sí como que ni se sintió esto de puta fui a hablar de chamba para nada sí creo que llevas la plática de una manera muy amena está bueno y eso está buenísimo gracias por algo estás aquí bueno eso fue todo favorín qué hiciste ahora último vi no vi la serie vi unos qué vi vi en youtube sí algunos videos sí que hay que estar dando unos besos con panchere y digo qué están haciendo dónde están qué andan jugando estos estás ahí en amazon en amazon sí hice una serie que se llamó de brutas nada de brutas nada están por la segunda temporada que ya salió en enero de este año la segunda parte así es salió en enero y pues es que sí también fue algo algo bueno porque hicimos la uno y la dos juntas o sea no esperaron a que a que terminara la primera y a ver como el resultado no no sino como dentro de los cuatro meses que estuve en bogotá que se hizo allá sí se hicieron la uno y la dos y eso bogotá eso estuvo muy bien lo de bogotá sí es que fue antes o después de irme a bogotá que platicamos me estoy poniendo celoso de ti ¿por qué? yo hice ese casting ahora que me acuerdo no ¿para qué personaje? te quedaste tú corta mano no mames sí sí creo que tuve callback la verdad no me acuerdo pero me dijeron que no sé si es una producción de sony que sony lo iba a hacer sí sony sony lo hizo era ese la puta que te caí te vengo a encontrar acá me perdí ¿cuánto cobraste? me perdí unos dólares estaba justo antes de la cuarentena que te necesitaba y tú a ver como hijo de tu hijo de tu pero espérate a ver era el mismo personaje güey en una de esas yo creo que sí ¿rodrigo? sí ¡rodrigo Flores! no tío sí fui yo fuiste tú no está bien está bien yo sabía sabía está bien así no me pasa lo mismo cuando vamos a un casting te quedas tú ya me tengo que ir tengo otro recuerdo cuna de lobos cuna de lobos pero en ese casting yo te lo dije después del casting qué pedo la escena que hiciste siempre te lo voy a decir me encantó me encantó lo que hiciste sí lo resultó sea lo que sea pero pero guau y ahí creo que íbamos también para otro a mi defensa para otro personaje ya no sé como hermanos o algo así sí me parece sí ahí tus cuentas son con Gonzalo o sea es verdad Gonzalo que de hecho hablé con Gonza Gonzalo Blanco hablé anoche que estaba grabando me dijo en Acapulco creo que empezó un proyecto no sé si está grabando peli y va a empezar una novela o algo así porque le dije que se venga para acá para el podcast me dicen dale en abril puedo entonces quedamos en eso pero sí hermoso ser también sí sí la verdad sí sí bueno no pero bueno a ver yo tiendo a perderme todo el tiempo por eso está bueno que no hay ventanas es lo que te decía o sea yo sí en el salón era aquel no digo no digo que tenga ni sé si existe ese pedo pero pero si sí existe o algo así estoy cerca ¿de qué? pues quizá soy muy distraído o sea esta cuestión de estar yo sentado en un lugar solo escuchando me cuesta mucho o sea por lo general me ponía entonces a dibujar o ya estaba pensando en lo que iba a hacer después o sí soy muy distraído y eso entonces me viene bien este pedo está bueno pero por ejemplo te vi que ahora estás haciendo dibujos y todo eso eso ¿te sirve para enfocarte o no? totalmente sí 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 porque pues sí era lo que entonces o sea yo si si estoy dibujando quizá digo no todo el tiempo ¿sabes? pero sí hay muchos momentos en los que la necesidad se va por eso me gustó no sé lo de la cuchilla o sea tener algún objeto porque entonces luego la necesidad la necesidad me lleva a accionar pero entonces a lo mejor puedo estar perfectamente escuchando si estoy haciendo algún dibujito qué loco por eso te pregunto tengo un amigo Oscar que hacía lo mismo entonces yo me he enojado con él y digo ¿cómo? si te estoy hablando ¿por qué me estás dibujando y no me ves? sí pero te escucho más sí y es difícil de pronto porque entonces puede parecer que no te estoy claro pero entonces a lo mejor estoy poniendo menos atención digo no no hacer caso ahorita pero no tienes un cuaderno humano no es el caso ahorita Federico te digo no pero sí sabes o sea sí es raro eso de pero una vez entonces una vez más entramos a entonces tengo que actuar como el otro va a aceptar que yo actúe digo me fui un poquito a una cosa deep no 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 repíteme eso que me perdí por ejemplo tráeme una pluma Manu así apresura eso si ese gel mejor no esto de que sí o sea por ejemplo yéndonos a este ejemplo del dibujo es mejor y me he dado cuenta con el paso de la vida y con el corto camino que voy llevando sí pues eso que es mejor hacerle caso a esa necesidad en tal caso y entonces ponerme a dibujar que es lo que quizá yo necesito para poder también escuchar que estar tratando de de lograr lo que el otro espera de mí solamente para que entonces piense que realmente estoy aquí atento a él y entonces no me ocupo de la necesidad de estar yo dibujando para poder estar poniendo atención es una muy buena analogía es que no te importe tanto eso que piensa el otro aunque te importe sí y sin ser esto de me vale pito todo sí sí claro se van a la mierda no pero atendiendo la necesidad totalmente bueno me hace ¿te acuerdas de Piernas? de Fernando Piernas claro compartimos eso sí estuvimos ahí en un taller juntos de Fernando Piernas un muy buen coach argentino que vive en España y viene a México de repente estábamos ahí con Pablo qué buen taller muy buen taller sí y hice otro después con él tú ya no estabas porque tú estabas en Colombia generando dinero y ya estaba ahí estudiando y había había no de verdad este ejercicio ya sabes el ahora me perdí ¿lo de la silla? no del espacio espacio negativo positivo no no ya sabes cuando estás ese espacio público pero para ti es como si fuera esta cosa privada tuya entonces esto es mucho más simple de explicar porque se me fue todo ahora pero conclusión lo que me acabas de decir es exactamente eso yo por ejemplo me gusta mucho leer pero si estoy leyendo me ha tocado en una biblioteca pública o en un lugar acá en México en los el péndulo por ejemplo que puedes tomar café y sándwich hay gente que entra y si alguno te conoce ¿no? y es como que te están viendo de reojo pero te conoce en modo te conoce de amigo te conoce de que te ubica te ubica de una novela de una novela o algo yo me yo no lo que no puedo lo que me no me puedo concentrar en el libro porque te sientes muy observado y un poquito pero es como que invadido no o sea me sale me saca el libro es como de mucha concentración y como si te sientes así en este caso como que no puedes pero pero no sé por qué este ejemplo que tú tú me diste se me fue a eso como eso de no no hacer como que leo cuando no puedo leer y no tengo la atención y tampoco estar ahí por hacerle algo al otro y quedar bien pero si voy a leer leo ya sabes aunque el otro le parezca así o no y concentrarme y no sé se me hizo y es que se me hizo la mente si no lo veo también bien porque va un poco a esto de honrar tu espacio tu necesidad lo que tú necesitas no no en cuestión personal o no de que en ese momento no no puedas darte el tiempo de saludar a nadie o de dar pero pero sí creo que entonces es pues es importante reconocer en nosotros mismos para nosotros mismos esos esos momentos que uno necesita o sea que uno necesita para poder ahorita que dijiste eso me pasa lo mismo por ejemplo en las fotos que tanto amo y que entonces salgo yo no tengo un pex o sea si se acercan y me piden foto porque sé sé que es lógico con un poco mi camino y con esto haber hecho muchas novelas y tal que no lo hemos platicado no es en lo que quiero continuar y no me veo ahí toda mi vida para nada pero bueno es lógico ¿no? obviamente pues sí se me conocen no tengo un pex con eso y es una muestra de cariño a la vez y la foto la voy a dar siempre pero entonces en el momento en el que yo estoy de fotógrafo o sea a las seis de la mañana en el centro viendo la vida comenzar bueno la vida comenzar con el sol que es la mejor luz y que es también cuando de pronto encuentro que es más interesante la actividad que va surgiendo en la calle y entonces de pronto sentir eso que tú sientes que es una una mirada fuera de la mirada pues sí a lo mejor que estoy en el foco o en la ya dejaste en la medición de la luz en el foco ya para tomarla y que es el clac 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 si es una cosa de pueden poner puros titititit o sea y no es personal pero es como es que ahorita déjame tomar estoy en mi momento y a la vez no a la vez de pronto es doblar la mano y decir como claro va porque sé que eso me va a volver a poner en ese camino más pronto sabes como ok cumplo y listo otra vez estoy pero a lo mejor ya se me fue el pedo o a lo mejor ya pasó la hora o la persona lo que quería en ese momento ajá lo que en ese momento era de quiero contarlo o quiero lo necesito te acuerdas que en algún momento algo muy incómodo que alguien no que te pide una foto no es incómodo pero una situación incómoda ya sabes que a veces alguien viene y como que te abraza pues demás pues mira sí 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 y es que también un poco me llega la palabra también respeto que algo que en cuanto a mí se me empieza a votar y se empieza a convertir en un sentimiento que no está tan lindo es en cuanto empiezo a sentir que entonces ya mi tiempo no está siendo válido quizá claro o que sabes que no hay sí 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 pero bueno algo incómodo sería híjole pues de pronto sí también es difícil esto de que llegue a lo mejor una persona y te pide que cargues a su hijo es como ¿te pasó? claro muchas veces a lo mejor más en provincia y está bien pero para la foto para la foto ajá sí 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 que es como un pedo yo pensé que puedes venir a mi hijo voy a ir al súper y vengo le vas a dar buena sombra sí no pero que igual es como es amor no deja de ser un pero no manches si algo pasa no quiero pero sí no sé es bien interesante es bien interesante también pues me he dado cuenta que es mucho también por épocas ¿no? o sea estás al aire no estás al aire sí sí pero volviendo al tema esto de reconocer la necesidad sí es algo que he ido trabajando también últimamente sí también creo que por eso es algo que luego quizá empiezo a mencionar o a platicar pero por ejemplo la fotografía también viene de ahí o no no bueno no la foto la foto y el dibujo y también pues toda esta pues ahora sí que mi presente y lo que se ha ido desarrollando en mi presente que ha sido mucho esto de volver a conectar con la foto y de volver a retomar mucho el dibujo y tal son cosas que yo era que yo tenía de niño o sea que yo hacía mucho de niño sí entonces sí ha sido como un reencuentro por eso por eso también ha sido muy muy por eso tiene tan 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 un peso tan fuerte en mi vida y un valor tan grande hola y cómo y eso te lo pregunto porque literal es una terapia para mí esto esa es la excusa del podcast ya sabes que hay mucha gente que te dice como cuando uno está medio perdido reconectate con algo con eso que te gustaba cuando que te gustaba cuando eras niño ¿no? o adolescente medio prematuro o lo que sea y a mí en la memoria no sé si tengo bloqueado ciertos momentos ¿qué hacía cuando era niño? jugaba a los soldaditos jugaba a fútbol como que no pero no hay nada que a mí específico sí sí ¿cómo fue para ti? ¿fue literalmente ahora de grande viste la cámara o simplemente algo siempre estuvo presente? es que sí siempre estuvo presente nunca como un como un como una forma de vida o como una opción por así decirlo o sea desde sí de las primeras recuerdos que yo tengo de infancia es ver a través de lente a nivel de piso mis juguetes y era como que podía pasar horas ahí ¿cómo? sí o sea como que yo poder tener la cámara de casa la que tenían mis papás o sea tenías una pero tenías una cámara en la mano en ese momento exacto sí la que era como la que usábamos en la casa ok pero también ahí había como un conflicto porque para mí siempre ha sido muy importante esto de o sea necesitamos una buena cámara porque es lo que va a guardarlos de alguna manera sí los recuerdos están acá y todo pero es la calidad también ¿no? del recuerdo tangible y entonces mi papá y en mi familia también como que nunca no nunca han sido o sea sí mi papá tomaba fotos y le agradezco mucho que nos grabó de chicos y nos tomó fotos pero a la vez sí nunca fue de una cámara que se le cambien los lentes fue como la que lo haga fácil ¿no? que está bien pero entonces eso es algo súper importante para mí entonces el hecho de yo empezar a poder tenerla empezar a poder jugar con ella de niño y poder sí hay algo que siento en el momento en el momento en el que en el que en el que ya mi ojo está en un cuadro sí y entonces de alguna manera como que puedo encontrar una armonía en algún momento de esa expedición que es como ¡ay! ¡ay! ¿sabes? o sea que es como entonces siento que eso se empezó a desarrollar mucho de niño o sea porque era el primer pasatiempos que recuerdo yo solo en mi cuarto ¿a qué edad más o menos? ahora han sido 5, 6, 7 años 8 antes irme a Cancún ¿cómo era tu cuarto? ¿estabas ahí solo o tienes un hermano? no, mi hermano mi hermano mayor pero mi hermano era mucho de actividad afuera por ejemplo si ellos decidían jugar fútbol o tal había momentos hasta en los que yo como que me amputaba o sea yo era como si yo prefería que todos estuviéramos a lo mejor en lo que a mí me gustaba pero entonces al yo ser el chico y al ellos quererse ir a jugar fútbol pues entonces también muchas veces esa pues sí esa escapatoria por así decirlo pero a la vez ese lugar en donde yo encontré tanto y tanta paz fue encontrando esos cuadros a través de la foto que loco o sea que loco sí pero entonces voy creciendo pero a la vez es eso o sea siempre que loco muy chico o sea la sombra sí pero nunca en ese momento nunca fue de voy a ser fotógrafo sí, sí, sí yo quería ser Spielberg pero entonces a lo mejor también había algo que ver ahí porque por Jurassic Park y los dinosaurios y la manera en la que se hicieron y las ficciones también pero entonces de pronto en la foto voy avanzando en mi vida te digo siempre llevaba trataba de llevar una cámara recuerdo un cumpleaños que creo que fue mi cumpleaños 11 o 12 sí fue como ah mi cámara o sea me regalaron mi papá me regaló una cámara a los 11 ajá por ahí ok a los 11 o 12 porque fue ya llegando a Cancún yo llegué a Cancún te digo como a los 10 que naciste acá en el en el DF sí, en el sur este y entonces eso la seguía llevando conmigo y ahí también me empecé a dar cuenta por ejemplo cuando veníamos a la Ciudad de México íbamos a Coyoacán que es un lugar muy importante en mi vida por mi mamá le gusta mucho de niños íbamos mucho entonces veníamos a la Ciudad de México y entonces algún día íbamos a Coyoacán y ahí yo me daba cuenta que era oh mi cámara y todo lo que fotografiaba casi casi pues todo lo que iba viendo porque era muy interesante y el perro callejero que pasaba y entonces la persona india y entonces los pies qué cuentan qué historia cuentan y entonces sí me iba me iba dando mucho cuenta también que era mucho pues eso no tanto armar unas un cuadro sino yo ser un testigo pues sí, invisible de lo que iba pasando y a la vez entonces eso se opone de pronto mucho a este ser de exposición ¿no? Es verdad eso es lo que estoy pensando tal cual entonces por eso del actor digamos que de alguna manera es al que ven al que ven ajá entonces sí ahí está un poco también la la cosa que yo siento que ahorita está un poco en mi vida que es esto no sé algún tipo de pues de transformación o de o de o de como como se se dirá un puente a algo no por dejar una cosa y tener otra pero entonces pues sí también es algo que voy reconociendo porque va pasando el tiempo es algo que te digo siempre voy llevando conmigo pero nunca adopción de pronto bueno pues estudié aviación ya que terminó la prepa pues sí igual porque toda mi familia desde mi abuelo eran pilotos de alguna manera lo que tenía fácil y en ese momento pues era lo que pensé que yo quería ser piloto de avión ser piloto sí sí como que también te digo estando en Cancún no por decir que así tenga que así sucede pero por pronto para mí sí siento que entonces la realidad era otra no estaba en la ciudad de México en donde entonces está la escuela de cine y la escuela estaba en Cancún en donde la mayoría pues es un ámbito hotelero o de sí no sé de negocios ahora al final salí de ahí ¿sabes? o sea así como que sea lo que sea yo sabía que no no era lo mío pero entonces siento que la aviación fue como en su momento lo pensé como opción pero sí siento que fue como un peldaño más fácil porque bueno la carrera es un año ¿sabes? de alguna manera pues ya tengo familia que esté en eso ahora pero cuando tú dices ¿qué tenías? ¿18 años? 18 terminando prepa cuando tú dices sabía que no era lo mío te refieres a ¿qué se siente? no lo fui en ese momento no sabía que no era o sea no sabía que no era lo mío pero sí es algo que he ido descubriendo con el paso del tiempo al estudiar aviación y estar ahí pues sí cumplí pero entonces fue lo que igual platicábamos que que pasa el tiempo la actuación y de pronto cuando estudio la que fue como tres meses de foto análoga los sábados con Sebastián Machado en la escuela activa en Coyoacán él el primero en llegar y el último en irme y era que entonces fue como una cosa de claro eso no lo tuve en la aviación pues estaba en otra cosa y entonces llega este pensamiento de a ver qué es lo que más disfrutaba yo cuando estaba en ese momento pues la vista me fue perfecto en el avión en el avión sí o sea poder ver las nubes desde arriba y entonces me encantaba volar al atardecer justo por poder ver lo de arriba pero entonces sí a lo mejor claro no era la profesión ay perdón no era la profesión era más sí o sea en ese momento no lo tenía ni claro pero pero sí afortunadamente también creo que mi camino ha sido mucho de de yo ser flexible y de no aferrarme tampoco a nada porque entonces mi vida en ese momento era la aviación y yo iba a terminar y el plan era el plan era estudiar digo perdón el plan era trabajar en mexicana de aviación que ahí trabajó mi papá y trabajaba mi tío y y en el momento en el que truena y llega un cambio y una posibilidad estuvo muy bien porque de alguna manera como que le hice caso a esta intuición de y al consejo de mi papá también de estudiar otra cosa que también me interesara pero como o sea tu papá siendo piloto te dijo si quieres hacer esto hazlo pero estudia otra cosa también si y es que también eso es algo que que puedo decir que he sido muy afortunado en eso o sea nunca nunca me han nunca mi papá se aferró a que yo estudiara aviación ni me dijo no estudia aviación y ya después ves jamás o sea si siempre ha habido mucha libertad aunque él era piloto y tú veías que a él le gustaba si si a él lo hizo lo ha hecho muy feliz lo hizo muy feliz en su momento esa profesión y todo pero pero si para nada o sea yo también siento que en una de esas él pues él me va a conocer muy bien entonces también en una de esas que siento porque en el momento en el que voy terminando yo la carrera y quiebra mexicana de aviación fue cuando él me dijo pues si te interesa algo más yo te aconsejo que estudies algo más tienes 19 años porque te digo que duraba un año la me le eché en un año la de aviación la carrera y si fue gracias también a ese consejo que entonces llegué a la actuación al sea claro y entonces siento que vuelve a pasar otro cambio así no para repito no para alejarme porque wey las formas de expresar y la cuestión del sentir es lo que me voy dando cuenta que es lo mío claro es que al final es lo que mira yo vine hace poco a Argentina estamos platicando abajo de eso y esta vez era como no es que es mi objetivo ahora de esos próximos meses pero si la pandemia ayudó mucho a eso cierta crisis mía también con la actuación también de decir si quiero hacer eso si no quiero hacer esto externa e interna fue como una cosa que a mí me fue ayudando y estoy en ese proceso de soltar un poco más de no estar tan rígido de soltar el control totalmente ilusorio porque no tenemos el control pero ahora que tú lo vas diciendo de esa manera es exactamente eso y las formas de explorar que nadie tiene que ser un escritor un actor un fotógrafo para explorar lo que sea trabajando en un supermercado se puede explorar pero porque al final de cuentas es personal pero es eso esta mucho esta apertura de que si soy puedo trabajar como me da cosa decir soy puedo trabajar de esto y también de esto y me gusta eso y lo voy a explorar yo antes tenía más la mente esto me gusta por ejemplo me empezaba con la guitarra ahora la agarré otra vez anoche y sentí esa como ah ya estaba desparé porque eran la una de la mañana y ese ah y el de bajo hijo de puta no pero yo me acuerdo que en su momento yo me acuerdo que yo no le daba tanto tiempo a la guitarra como quería porque sentía que no era no era profesional de eso que nunca lo iba a hacer y que me quitaba tiempo para estudiar la actuación que aunque haya dejado la escuela de actuación nunca deja siempre estás como viendo películas o de escritura o de una cosa o de la otra o lo veías como una posibilidad más más cercana que también a recibir a generar a generar y dinero y es un hombre grande y entonces pero pero es eso una apertura me fui perdón me fui a mí pero que una apertura en todo sentido que es lo que tú estás diciendo y un paso te abre la puerta para otro para otro para otro porque hay un chico 19 que está escuchando esto y que se piensa que soy no sé qué yo tengo 32 años y no sé ni qué quiero hacer entonces solo que yo 29 te dejo chico y tú joder puta encima y ya gané más que yo que ese no güey ya va a cumplir 30 es verdad ¿cuándo? ¿cuándo? 23 de marzo de marzo ya casi es verdad 30 sí pero es eso o sea es esto de y además siento que es estar abierto a pausita de mate sí es esta esta posibilidad también porque esa posibilidad me hizo reencontrarme con esto que yo estoy seguro que sí que vamos a lo mismo no te voy a decir estoy seguro que es lo mío forever and ever pero sí que estoy seguro que me mueve y que me motiva y que me toca muchísimo hablando ahorita por ejemplo de la foto que si yo no hubiera tenido ese justo ese salir de un control no me lo hubiera encontrado quizá o bueno no sé la historia hubiera sido diferente pero entonces este camino también me ha hecho conocer como lo habíamos platicado la actuación la conducción bueno el modelaje que también desde antes igual sí pero a qué te refieres cuando por ejemplo que te estabas escapando el control o esta o el el dejar el control te hizo como volver también al tema de la fotografía sí que dejar este esta estructura de yo ya tenía una estaba terminando una carrera de aviación tal como que el dejar ese plan o ese control y poderme mover pues a hacia donde y hacia donde sentía más o hacia donde a lo mejor estaba más un interés genuino me hizo o sea siento sí como que me hizo darme cuenta que entonces también en la actuación hay un mundo que me encanta y sobre todo que le ha agarrado un respeto impresionante y que y entonces fui encontrando una lógica también en el camino o sea una lógica en claro tenía que suceder eso porque no no me veo en el ritmo a lo mejor de un piloto ¿sabes? ritmo estilo de vida ¿cómo es el estilo? siempre me lo he preguntado pues sí es wow o sea y a la vez hay mucho amor y admiración y respeto porque te digo desde mi abuelo mi hermano también es todo el mundo en mi familia pero sí es una en una vida mucho más de por ejemplo yo me acuerdo que mi papá y mi hermano aún mantiene esto de tenían como planes de trabajo 4 por 6 descansas 4 y vuelas 6 7 por 7 vuelas 7 y descansas 7 o sea 3 por 1 ¿sabes? como que entonces ¿a qué se refieren? ¿son vuelos esos 3 o días? ¿descansas? días trabajados por días de descanso ok digo ahorita dije números así un poco de lo que me acuerdo pero pero más o menos un piloto por ejemplo un ejemplo llega de México a Argentina en Aeroméxico descansa son 9 horas el viaje directo descansa al otro día vuelve a salir o puede ser que llegue y sale otra vez sí pero entonces también ya ya entra la antigüedad que tenga cada piloto y si es capitán o es copiloto obviamente si eres el primero que acaba de entrar pues seguro te van a tocar no Argentina sino un chingo de Tepic 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 quedaba 4 o 5 días ya era muy gozoso ya tenía 2 vuelos al mes o 3 ¿sabes? un piloto como más que está empezando o que lleva poco pues sí es sí es es un ritmo mucho más pesado y también te mueven mucho se te mueven mucho los horarios ¿sabes? los horarios a lo mejor vuelas a un lugar en donde el horario es otro o a lo mejor tienes tú los vuelos de noche que le llaman los tecolotes entonces de pronto ya te acostumbras por una semana a estar volando de noche y durmiendo los días es raro ¿no? poquita fantasía de sí de me recorro el mundo y me bajo en Europa y lo recorro y vuelvo y tomo una no es tan así me parece yo creo que sí tiene eso sí que está sí muy privilegiado vuelas mucho tienes no deja de ser obviamente pues un empleo bien pagado con buenas prestaciones y tal pero unas por otras justo y a la vez eso sí yo yo pues con con este tipo de experiencias y de cambios y de caídas y de aprendizajes por ende y luego pues también por un trabajo de terapia que llevo ya un año cachito y sí también me he ido dando cuenta que que claro que lo mío para nada es una cuestión de esas es yo soy feliz y también tengo motivaciones que que sabes o sea no sí y a la vez hay gente que va a funcionar también muy bien seguro para ese ritmo de ser piloto y no manches es una carrera preciosa y una profesión o sea no es que esté mejor o peor pero sí 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 tal cual a ver si te dijiste algo a ver si te entiendo bien porque me pasa y me fue pasando creo que en eso sí creo que compartimos esto bueno para un poco de contexto la gente nos conocimos en el CEA Escuela de Actuación en Televisa sí Pablo empezó a trabajar enseguida a mí me costó un poco más todavía todavía pero me pasa algo a mí con la carrera de actuación como tal a ver si te pasa a ti que con el tiempo le fue ganando mucho respeto la carrera que sabes que lo difícil que es sí y lo necesario que es que haya gente que lo hace ¿a qué te refieres? que lo necesario que es sí que haya que haya actores y actrices y que haya intérpretes para para la salud de la sociedad eso eso me gusta yo lo siento así ¿sí? sí sí claro es porque no o sea de alguna manera es uno uno necesita ese tipo de 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 experiencia en donde te puedas además de relajar porque no estás viviéndolo tú identificar y sacar tantas cosas es que hay algo sí hay algo de eso sobre todo la pandemia que uno si estás ahí en tu casa encerrado dos meses y que y prendes netflix todo el tiempo o amazon es verdad es verdad otra gente que lee pero es lo mismo es historia sí y a la vez en cada en cada profesión ¿no? o sea sí creo que lo bonito es reconocer la importancia de cada profesión justo para tener tenerle un respeto a cada profesión tal cual tal cual primero eso eso no lo había visto exactamente de esa manera pero tienes toda la razón pero lo que iba era una cuestión más del trabajo del trabajo como para yo siento que nunca lo hago bien por ejemplo ¿no? y el trabajo que es por un segundo estar bien por más que esté diciendo la verdad en escena por más como todo lo que para ese momento como de perfección que nunca se alcanza ¿no? no sé cómo llamarlo pero en mi caso a medida que fue ganando respeto a medida que fue cuán difícil es que sí hay muchos actores y actrices pero hay muy pocos que están a cierto nivel y querer ser parte de eso en un futuro eso me fue ganando me fue dando mucho más pasión por el trabajo además del respeto ¿te digo eso por qué? porque no sé si te pasa a ti me parece que sí si te pasa a ti de esa manera porque escuché hay un autor de un libro no me acuerdo ni el autor ni el libro ahora sí para eso pero él habla ya sabes que mucha gente dice que también debe haber diferentes caminos pero sigue tu pasión haz eso que te apasiona y de repente es raro porque si no tienes una conexión quizá un poquito más clara como la tienes tú u otra persona quizá en un momento de la niñez es difícil que los 18 19, 20, 25, 30 la verdad ¿qué soy? ¿por qué tengo que ser? no sé me gusta eso pero me gusta más me veo viviendo acá y él dice algo que me gusta mucho él dice cuando tú le pones mucha atención a algo que realmente te importa o sea cualquier trabajo no tienes que ser doctor y salvar vidas no tienes que ser un actor en Hollywood cualquier trabajo cuando hay una cosa mental que es un desafío mental que te ocupa te ocupa mucho de ti un interés un interés que te va haciendo mejor persona el hecho de ese desafío después de determinado tiempo eso te empieza a apasionar entonces en vez de sigue tu pasión te apasionas por algo cuando de verdad sabes la profundidad de ese algo de cuán importante es ese algo o de que lo quieres hacer bien y simplemente por eso te apasiona me fue pasando mucho así con la carrera no sé si a ti te pasa sí y es que además empieza un terreno peligroso siento porque en el momento en el que uno empieza a querer hacer las cosas bien que está buenísimo porque es este interés de entregarle una verdad y un tiempo y una dedicación sí pero siento que muy fácilmente nos podemos ir a pues pues sí a una tensión ¿no? como lo que hablaba lo que lo que veíamos en piernas que en el momento en el que el el humano el actor empieza ya a tensar como para interpretar o sea empieza a ponerse en en afuera más que en el en el verdadero gozo claro sí digo se dice fácil pero pero sí claro no no pero sí tienes razón poniendo un poquito de contexto estamos hablando de un ejercicio que tuvimos en una clase en una clase donde empiezas a salir emociones fuertes y el cuerpo de aprendizaje tensa y ahí pasar cierto estado creo que lo que tú estás diciendo a ver si lo entiendo bien si lo interpreto bien es que cuando quieres ser demasiado bueno y buscar cierta perfección te vuelves como rígido o quieres ser perfecto o es que sí por ahí por un lado está el respeto ¿no? que se le va teniendo y eso lo comparto contigo y yo siento como si quiero ser bueno no sé en el momento no va de la mano sí o sea se hace cuenta que lo que yo pienso es que ok o sea por un lado está eso de querer hacer bien las cosas y querer ser bueno pero entonces también creo que creo que no se debe olvidar que con todo el respeto que tiene que haber a la profesión y a la historia que se le está contando y tal también esto de permitirse el juego tal cual no o sea porque entonces porque entonces justo eso te te pues sí es como recordar justo lo estoy también lo tengo un poco creo que fresco porque estoy tomando un curso los sábados en Casa Espanda en está cool ahí en Zoom por Zoom y nos dejaron la tarea esta de de leer Stanislavski entonces como que volví y de alguna manera en la escuela pues también creo que compartimos eso yo tuve un proceso medio fracturado en el CEA o sea yo estuve primero y después me pasaron a tercero para mí era muy importante hacer segundo pero así así ya había sido la decisión y a la vez salía antes trabajé antes etc pero siempre sentí esta falta de de proceso y le fui agarrando un respeto al proceso hablando de la foto y hablando de todo eso pues súper fuerte y entonces fue como y entonces ahorita estar regresando a esto y volver a leer no porque esa sea la verdad ya vamos viendo que uno va agarrando lo que le funciona y lo que ve que que se adecua no sé a cómo trabajas y a tus costumbres pero ver esto de que no hay que olvidar lo del juego y de y con esto del juego el el uno mismo acceder a una ficción realmente o sea como cuando eres niño pues sí creo que eso también es algo es algo que hay que recordar mucho y que sí con esta presión de querer hacer las cosas bien siento que se puede tal cual tienes todo y me ha pasado de esa manera a ver si yo dime yo te he tratado de a ver si te entiendo bien y vamos para el mismo lugar en esta en esta ganas ganas de la perfección y de querer ser bueno que nunca lo alcanzas pero pero como en el compromiso en el trabajo y todo eso quizá uno se tienda a ser rígido y a perder el juego y a perder el presente eso que es lo que te hace bueno por estar más en el resultado por estar más en el resultado de querer ser perfeccionista o no y tienes toda la razón y es una línea muy delgada que se puede es como el típico no sé que me ha pasado la típica relación que alguien quiere ser un buen novio por ejemplo y quizá eres dices todo que sí y la otra persona se aburre o estás siempre ahí y no no me fui a eso porque me ha pasado pero 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 en este caso de la actuación es eso de querer digo hace falta mucho demanda mucho de ti para mí de estar en ese estado de esto del momento presente de ser un niño otra vez pero al final con las líneas y de reaccionar aunque tú ya sepas lo que el otro va a decir y que estar ahí una cámara ahí y olvidarte de eso no olvidarte pues está consciente pero que no como que no está pero olvidarte quizá lo que tú habías pensado lo que tú habías pensado que en esta frase se la puedo decir de esta manera y acá si se lo digo acá y entonces pero me olvido lo que él me está diciendo o no estoy reaccionando entonces para llegar a ese estado que eso sí es más la perfección no hay que querer estar perfecto y eso es como muchos ejemplos en la vida de eso me parece sí 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 está esto de estar dispuesto también a recibir lo que toque recibir como soltar sí 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 bueno no sé y es que ahorita hablándolo así creo que si sentí que los temas se pueden ir así porque nos podemos ir a muchísimos temas esto de no sé de realmente dar sin esperar a cambio o de sí no sé como que ya me ando yendo a otros lados igual sí 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 no 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 pero sí creo que estamos los dos quizá en la misma situación yo a ver vengo de un viaje que estoy con mi familia dos meses y cachito de argentino y estoy de alguna manera como emocionalmente muy activo sí no y pensando mucho en esto de de como ya sabes que uno dice el futuro sí y de ser diferente o no en el futuro pero hace poco leí algo que y me hizo pensar mucho que es verdad uno tiende a repetir en el futuro mucho del pasado ¿por qué? porque simplemente uno es ¿no? eso que en el pasado escuchó que en el pasado admiró a alguien ¿no? una estructura que vio a mamá o a papá o a un hermano y dijo bueno el amor es así esto es así en la vida eso es difícil se trabaja duro por esto por otro ¿no? pero esa estructura que uno tiene del pasado ¿no? te condiciona el futuro y yo sé que esto es es muy complejo y a la vez muy sutil y podemos estar cinco horas hablando de esto pero ¿cómo cambiar eso? no lo sé quizá terapia es una gran herramienta otra idea también mía ahora es de eso de venir digo ¿cómo de verdad creo que la pandemia fue una de las cosas que nos demostró de a ver no tienes el control no tienes el control y en la actuación también yo estuve también como mucho diciendo esto como que ¿qué realmente depende de mí? porque he estado a punto de agarrar un personaje y no pero este tiene los ojos verdes y es tu hermano y tú no o eres muy alto o esto o el acento o una cosa o la otra los tiempos o menos famosos o más famosos tanto seguido o menos seguido o sea sentí que al final muy poco dependía de mí creo que no es cierto entonces hay que verlo ok ¿de qué tengo el control? de hacer un buen casting ¿qué es lo mejor que puedo hacer yo? y hasta ahí como la vida ¿no? sí pero pero estoy mucho con esto de cómo perder el control de cómo de cómo soltar de cómo salir de la estructura de cómo y esto es eso también sí 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 o sea siento que por ejemplo algo que me está pasando a mí ahorita hablando en lo laboral me está costando mucho que o sea yo me yo quiero que me vean diferente a como también a como me han podido ver por ende pues quiero personajes diferentes quiero procesos diferentes con personas diferentes y en lugares diferentes no digo fuera de México pero sabes en lugares diferentes a donde he estado y entonces me empiezo a encontrar con que pues digo tengo un tengo un historial sí ese historial muestra que he hecho la mayoría de los personajes que me han dado a lo mejor que sí digo no voy a decir han sido los mismos para nada cada uno es una historia para cada uno hay una configuración y todo pero de alguna manera sí ha sido algo similar ha sido quizá el chavo adinerado o ha sido el chavo de cierta posición y pues sí también quizá es el físico que doy o el galán de la telenovela juvenil sí 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 bueno estuviste fuiste ¿qué año era? que fuiste un Mr. Mundo o algo así el Mr. Mundo en el 2014 ¿qué ganaste? o como tercero sí tercero México tercer lugar ¿quién ganó? ¿te acuerdas? tú fuiste el que me quedaste el lugar no no yo no no participé fue Dinamarca 1 Nigeria 2 México 3 ok argentina 88 no argentina súper chido también Santi me parece pero no sí o sea pero entonces que te vean diferente sí 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 o sea me llegó un personaje bueno por ejemplo me llegan muchos de pronto castings de pronto muy similares ¿similares cómo? por ejemplo ahorita ya llevo tres personajes al hilo gays no tengo un pex me encanta pero a la vez pues quiero hacer algo diferente es verdad el de Cuna de Lobos Cuna de Lobos esto de bueno Amazon el de Sony Amazon que fue ¿cómo se llama otra vez? La Boda sí no me recuerdas me perdí un par de dólares de Brutas Nada digo de Brutas Nada de Brutas Nada Rodrigo el que no hice lo hiciste tú y Spookies los Spookies en HBO eso hiciste en HBO también sí lo estoy viendo muy celoso pero pero es que volvemos a lo mismo cada quien de pronto está cabrón porque me han últimamente llegado te digo estos personajes similares o por los cuales digo también puta me cuesta mucho poder también decir no porque no estamos ninguno creo que estamos quizá en posición de andada negando chambas en estos momentos y es dinero que necesitamos y no sabes cuándo vas a volver a trabajar sí y hay muchas cosas de esas pero por otro lado está también esta necesidad de la que hablamos y este decir güey pero es que a lo mejor me lo puedo dar ahorita porque vale la pena quizá esa búsqueda porque llevo un rato también en esa búsqueda porque llevo dos años que salí también de tele porque sí y ha sido quiero hacer teatro pero pues me ha sido también poco a poco o sea las cosas se han ido dando poco a poco para el camino que yo quiero pero entonces un poco regresando a esto que estábamos diciendo de un principio bueno me llegó un personaje sí que sí era muy diferente era un vendedor ambulante en la calle se ve a quedar en Tepito no había nacido ahí pero bueno había llegado muy joven ahí entonces pues como ahora le va 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 y de pronto pues que me querían entonces pero para para el prota de la historia que era el galán y a la vez era un buen personaje pero bueno sí por X o Y también no pues terminó siendo no para mí justo por esto porque se aleja del del camino y también fue como un ok ¿qué es lo que se puede hacer? se trabaja con lo que se hay sí o sea si ahorita no a lo mejor me está llegando esa posibilidad de un personaje bueno entonces ¿qué tengo yo ahorita a mi disposición? bueno tiempo ¿vale la pena a lo mejor invertir algo de lo que tengo ahorrado en un curso en donde pueda yo probar algún personaje diferente y entonces o entonces más adelante con este curso empiezo también a poder caminar y es que más que nada es eso son las ganas de vivir otras o sea una experiencia un proceso diferente también y sí o sea esto de que si las cosas no se dan creo que uno tiene que hacer lo que tenga que hacer con lo que tiene para que un poquito al tiempo que se pueda sea tarde o temprano sucedan sí de ser paciente también sí y a lo mejor no esperar a que sucedan sino que sucedan por uno por uno sí si de plano pasa el tiempo y yo tengo esta necesidad de hacer algo diferente de que pues yo voy a entonces ver lo que tenga que hacer para para lograrlo ¿cómo fue? tú tú te saliste de tú tenías un contacto con Televisa hasta hace poco y tú dijiste que no ¿cómo fue? sí en realidad yo estuve un tiempo a la exclusividad sí y ya en cuanto se venció también yo ya sabía que ya o sea tú dijiste sí bueno más bien se venció y ya no renové ya no renovaste sí sí fue como pero fue una elección tuya digamos sí buscando abrirte camino como lo que acabas de decir otros personajes otros proyectos sobre todo otros procesos o sea vuelvo a la palabra proceso que creo que es algo que que sí para mí es muy importante en todo ya lo voy viendo el proceso para todo el proceso para hacer el mate el proceso para hacer mi té o sea todos los pequeños procesitos y los procesos que hay dentro de los grandes pasos sí me va gustando mucho esa palabra y lo que conlleva y la neta es que me di cuenta que quizá en tele no se lleva un proceso extenso para la creación de personajes no es verdad es muy del resultado en sí es empiezas el lunes y te llamas Marco sí 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 a veces y hay generalmente es así y hay 25 escenas o 30 por día y no hay tiempo y hay apuntador no muchas veces el ensayo es para una cuestión de cámara y ya y sale y sale que está bien pero entonces justo eso ya reconocí sí que por pronto ahorita no es lo que yo quiero claro no está bien o sea es lo que es y es lo que es el producto que es sí pero creo que va de la mano con algo que también me pasa a mí que que yo en un momento no sé si te pasó esto alguna vez eso me da mucho gracia si te pasó a mí me pasó de cuando mejor me iba en lo económico en lo profesional me sentía como no me sentía como medio o solo o apagado o que no era lo que yo pensé que iba a hacer es la típica historia del tipo tipo la mujer que quiere mucho algo trabaja mucho por eso por años llega hasta ahí hay una depresión cuando llegas ahí sí por qué exactamente no lo sé pero creo que tiene mucho que ver con eso de que vas mucho en la vida esperando el resultado y generalmente ese proceso lo tratas de esquivar ves allá ves allá ves allá y hoy que toca hoy esto ok no sé qué pero a ver espera estás haciendo actuación esto pruébalo acá en este taller no cuando se prende la cámara sino ahí no va a estar bueno no tienes ese tiempo no va a estar la prueba y el error claro pero es como claro entonces es eso y ahora que dijiste dices lo del proceso me pasa después de eso después de esa depresión que me ha tocado pasar ese enfoque en el proceso y es por ahí no sé si esa era la causa pero es por ahí es el proceso y el proceso lo que termina siendo en mi caso quizá a ti también es que estás enfocado en el proceso de algo de que ahora no es que hay que hacer esto o en un año tengo que llegar acá está bueno también los objetivos en vez de yo las tengo o cierta estructura pero te enfocas más en el proceso y es el proceso del podcast para mí es esta conversión contigo punto acá se terminó y no hay una expectativa no hay si bien al principio si a ver y ves bueno cuántas vistas tienes o no eso que va a salir en YouTube o lo que sea dices bueno pero no como ahora acá ahora acá y ahora acá de repente se empieza a descubrir otra cosa y ahora acá bueno tú ya eres mi amigo pero acá lo que lo que ha pasado fue que tal invitado que no lo conocía por este proceso una cosa genuina del interés del otro la curiosidad te termina mandando un mensaje un whatsapp Juan me cantó la conversación no sé qué y se termina creando una amistad y luego conoces a otra persona por esa persona que no era la idea para nada pero se da así y de repente ahora estoy haciendo un trabajo como más periodístico y se puede decir que jamás pensé en la vida y me encanta y me toca escribir la descripción de eso del personaje de tu persona para esto y empiezas a descubrir algo muy bonito y para mí es eso porque estás enfocado en ese proceso y cuando estás enfocado en ese proceso otra puerta se abre que de ninguna manera esa puerta se iba a abrir o tú la esperabas cuando tú estabas o la ibas a ver cuando estabas tan estructurado de que el resultado es este entonces hoy por hoy me siento mal porque no estoy ahí y voy, 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 voy y cuando llegas ahí quizás después de cinco años o más te pariste todo ese tiempo no viviendo ahí sino viendo algo más adelante y estás ahí y lo estás disfrutando no y además y nada nada cambia ya sabes es como y tú quieres pensar que tú cambiaste en ese proceso y sí sí pero a la vez es eso es eso que tú que tú estás diciendo es el proceso sí es de lo luego que tenemos también como como siento una o bueno he tenido un una contrafuerza por así decirlo propio es como un un freno de mí para mí mismo porque muchas veces es eso el inicio a lo mejor el proceso ya está y no sabes y es ese momento en el que no sabes por qué las cosas no se te están dando como tú quieres o no están sucediendo como tú o querías llegar a las dos y ya no llegaste o sea sí como que de pronto es es bajar la guardia también y y ver lo que hay alrededor y que no sé que si hay que no hay que también eso me encantó por ejemplo eso lo decía piernas al principio y me quedé mucho con eso con se trabaja con lo que hay o sea lo primero después de que algo veamos del ejercicio de fulano lo primero que digamos es que si hubo o sea que si se logró y ya después vemos que falta pero también eso eso como modalidad de vida creo que es algo valioso que está bueno de pronto mantenerlo presente no digo que lo tenga todo el tiempo para nada pero tal cual porque eso me hace recordar literal a mí yo no estuve trabajando por el último año y pico como actor y de repente si tú estás viendo ok ¿por qué no hice esto? estoy al punto de hacer tres proyectos al final uno no se dio y los otros al final no me quedé con el personaje no fui a Colombia no pero al final entonces digo difícilmente se vuelve a repetir en mi vida el tiempo que tuve libre y la pandemia apoyó a todo eso y por suerte estoy en una posición privilegiada de que no me estoy muriendo de hambre digamos que está el techo ahí está la comida y está el tiempo pero en vez de verlo como que hoy puedo tener un montón de tiempo para leer que me encanta un montón de tiempo para descubrir otra vez lo de la guitarra un montón de tiempo para crear esto un montón de tiempo de vivir en ese ahora estás pensando en eso que no tienes y quizá nunca más lo vas a tener y se dará no se dará y estás y no estás y pasó el día y te fuiste no disfrutaste nada o sea no hiciste nada en ese día estás pensando por qué no tienes ya sabes y termina siendo exactamente lo mismo sí 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 no sé me viene a la cabeza el recuerdo de una vez rápido igual que hice un viaje con Jime con mi novia a Servinia un lugar ahí en Italia que bueno además fue afortunado porque justo fue cuando la de Dolce & Gabbana que me invitaron allá a modelar y entonces son cosas que han sido muy afortunadas que no he buscado tanto pero que de alguna manera han llegado y entonces con eso pues pude también aprovechar pedir los boletos desde después y entonces conocimos un lugar que me recomendó mi papá ok Servinia al norte de Italia Servinia Servinia no sé si es que se escribe con C Servinia pero luego le dicen Servinia ok entonces sí realmente la pronunciación no sé cuál será pero sí entonces en un principio yo era como que es un lugar porque es el que me recomendó mi papá es un lugar especial y entonces sí desde un inicio yo tenía este plan esa expectativa de vamos a llegar y ya está el coche aquí y ya y entonces llegamos acá y o sea como toda una estructura para justo como para que todo saliera de lujo o sea lo primero que pasa de pronto es no es que se demoró el avión cinco horas y entonces me acuerdo que se empezó a generar en mí una molestia y me encontré estando en Italia y te he llamado Dolce y Gabbana para caminar y te pagan y no sé qué con tu con la persona que amas sí sí carajo entonces es como esta cosa a ver o sea sacúdete ese pedo y ya ¿te diste cuenta en el momento o ella te lo porque está buena una relación para que digan estuvo bueno porque sí también ella o sea sí empezó también en un principio a ver ahí como estas cosas porque yo estaba también se empezó a generar en mí una intolerancia porque era una ferre a querer cumplir el plan como es que ya tenemos ya nada más tantas horas para llegar Control sí una vez más el control entonces hasta el momento en el que me relajé y a la vez ve o sea de pronto fue la peor cuando estuvimos ahí fue la peor nevada en 25 años que también en Italia en Italia no se veían las las montañas durante 4 o 5 días porque no paraba de nevar wow pero entonces estando ahí también fue como esto de opción A o me pongo o me perro cabrón de las las pistas no las voy a poder usar o entonces también fue como agarrar esto de wow estoy aquí que en la peor nevada en 25 años con mis cámaras con la mujer o sea también afortunadamente si lo pude a tiempo pues sí como que disfrutar y ver sí eso que tengo que tengo ahora que es lo que hay y lo que había era algo genial era la peor nevada en 25 años imagínate las imágenes también que pudo tener o sea que generalmente creo que tenemos a tener mucho más de lo que pensamos que tenemos cuando de verdad me pones a enfocar en vez de que no tengo ¿qué tengo ahora? estoy estoy genial y es que por lo general se vale estar mal y hay momentos en los que no se vale aceptar también que uno está mal pero pero por lo general o sea también algo que yo pienso mucho realmente igual un poco por la foto es pues igual sin querer caer en esto que se dice el falso positivismo o tal pero sí si te lo permites si alrededor hay cosas el otro día platicaba con Paco justo teníamos un debatillo de eso que yo decía como güey es que siento que si tuviéramos quizá otra conciencia sería más fácil que aunque no tuvieras casi casi no sé por decir con qué comer o con qué vivir bien quizá podrías entonces agarrarte de lo que te rodea para autoestimular y para para pues para ver que hay cosas por las cuales vale la pena vivir vivir ¿sabes? y que hay cosas que vale la pena valorar y que hay pues que somos bien afortunados en el mundo con todo y la mierda que hay y con todo y los juegos de poder y el dinero y la melcocha es un planeta súper súper hermoso y afortunado y nosotros por ser parte de él siento que no sé sí tal cual tienes razón y nos fuimos pero esa es la idea de esto irnos y volver pero a lo que voy y son idealista sí pero en lo que dices hay algo que es totalmente cierto es que creo que cuando no tienes el plato de comida en la mesa que nunca he estado en esa situación tan extrema digamos o no tener un techo creo que a mi papá sí le pasó lo de no tener como para rentar y nos fuimos a lo de mi abuela yo era chiquito pero bueno a lo que voy es cuando no tienes lo básico ¿no? es muy diferente ver bueno que hay alrededor y disfrutar ciertas cosas o apreciar cierta cosa el problema creo es que tiende a ser cuando tienes lo básico tienes mucho más que eso e igual estás como caballo viendo ya sabes sí de por qué no estoy donde yo pensé que iba a estar a esta altura y a él o a ella ya está ahí o lo va mejor bueno entonces es algo crónico que nos pasa que nos pasa a todos digamos ¿no? y creo que va por ahí sí no y es que justo eso que me dices tienes toda la razón y también también me lo comentó justo Paco en el momento en el que no tienes lo esencial ya tu mente está en otras cosas ¿no? o sea que con hambre no se piensa igual no no tal cual no tal cual pero sí iba más como sí no comas tu pedo de recárgate en la naturaleza te salvarás si tienes hambre pero 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 no más bien como una cosa de no olvides ver lo que hay sí sí tal cual que hay una y es verdad lo que tú dices lo del positivismo a ver tenemos Instagram tú eres una persona que influye a muchas personas así te guste verlo de esa manera o no tú lo haces pones tienes más de un millón de seguidores en Instagram tú pones una foto mucha gente reacciona para bien o para mal pero por algo pones una foto y por algo expresas lo que tú quieres expresar o lo que te genera un impacto una reacción en alguien más y yo digo tampoco es que te vas a matar pensando en eso porque hay que también dejarlo pasar pero si hay cierta digo cómo no ser no ser parte de esa cosa del Instagram de ese positivismo no que no digo que no sea real y no digo que tiene que ser negativo pero pero se ronda mucho en la frase positiva pero no es así todos los días ya sabes y no es así y se vale se vale no ser así tampoco no quiero ser un melancólico diciendo quien tiene un día triste voy a imaginar como yo levanten la mano no no pero qué bonito y qué necesario es pero qué necesario es para conocer la otra parte sí a ti te ayudó ahora por ejemplo tú vas al psicólogo ¿no? hace bastante ¿cuánto hace? después de mi la crisis la platicamos la vez pasada pero sí yo también pues ya ya al final de mi de mi proceso en tele pues también hubo un momento sí no pasé un buen proceso y me empecé mucho a cabeza ¿fue por algo externo o por algo interno? externo e interno sí yo creo que también fueron pequeñas cosas que me detonaron internamente ¿me lo puedes describir un poquito? sí 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 o sea en realidad pues yo tenía una expectativa de lo que iba a ser también a lo mejor un último proyecto y que era un proyecto importante pues también donde donde que nos encontramos también por ahí ¿cuál? cuna ah cuna de lobos sí 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 cuna de lobos sí y es que es eso o sea para nada es nada en contra del del proyecto pero siento que a mí en lo particular me empezaron a suceder cosas que también para como yo quizá venía ya en en cabeza y en y en sentir que a lo mejor ya no quería estar a lo mejor en en ese lugar de de donde no había encontrado procesos donde había encontrado de pronto que a lo mejor se aplauden ciertas actitudes con las cuales yo no voy sí o cierto o sea ya llevaba yo todo eso y entonces de pronto encontrarme con este proceso que empecé a grabar y tuve un llamado y luego dos semanas libre y luego otro llamado y luego entonces en esas dos semanas además de que yo no sentía que agarraba un ritmo es súper difícil es súper difícil es súper difícil cuando no grabas diario sí sobre todo empezar sí es como empezar otra vez empezar otra vez empezar exacto el primer día dos semanas y cacho el segundo día dos semanas y cacho entonces sí sí empezó a ser como ver y sí también la verdad es que no quisiera decir nombres pero me topé con con pues con un director agresivón sí él está bien sí de esas maneras y quizá técnicas el proceso que a ti no te pero que en ese momento a mí no te sirvió en la torre sí porque yo en ese momento también necesitaba mucho un equipo y necesitaba mucho pues sí un equipo y entonces sentí que no lo tuve estaba mucho en la cabeza sí inseguridades se detonaron como qué puta de que yo pensaba que era el peor actor del mundo tal cual te digo porque me pasa hasta el día de hoy sí con el mundo de algún casting digo eso es horrible sí sí yo cómo y entonces empezaba a pensar bueno se generaba el pensamiento de y si ya no y si ya no soy capaz de conectar en escena o sea de encontrar verdad sí de que emocionalmente no sale nada que no hay nada dentro que sí y serían también y ahí es cuando no sale nada que estás acá sí sería un tema sería un tema extenso y podría también te generar mucho no quiero no es la intención pero también el compañero es muy importante y fue un momento no digas nombre pero que te ha tocado por ejemplo porque a mí me ha tocado yo te lo digo ego sí ego donde me ha tocado un ejemplo por ejemplo una cena tú y yo tú eres esta chica que estamos enamorados y en el pecho que no dice ahí pero le toco la mano en una o sea estás frío no me toques la mano un minuto 10 segundos antes de empezar es una agresión ya sabes pero estás en un proceso creativo y te mata y eso a ver puede pasar en cualquier lugar pero suele pasar mucho en televisión además se aplaude cierto tipo de ego a ti más o menos tiene que ver por ahí totalmente sí o sea no fue todo lo que también porque es eso también ahí encontré gente valiosísima y sobre todo también me di cuenta de lo de lo importante que es el equipo en la profesión sí súper colaborativo sí y de lo mal valorado que está el equipo sí tal cual ahí sí de que no hay equipo no hay sí porque entonces justo eso es de pronto están las personas que tienen el nombre y ellas deciden y sí o sea me tocó también wey es que es eso no es por quemar pero de pronto compañeros de nuestra generación que no iban a hacer el viaje de locación si no les tocaba el asiento de hasta adelante ese tipo de cosas o sea ya fuera de no porque me mareo no 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 o sea como por este ego yo yo necesito porque soy pulanito y necesito ir hasta adelante y que se me deje libre y si no no salgo que es como de en qué en qué momento nos equivocamos o nos desviamos tanto de la creación y de hacer equipo y de contar una historia o sea que a la vez voy a lo mismo no digo que es eso yo no lo encontré sobre todo esa que me detonó esa producción y ese final de mi proceso que me detonó esta crisis que también no digo que no es esto de por su culpa no porque justo fue algo que yo siento que entonces yo ya necesitaba para si fue de quién soy para dónde voy qué quiero qué tengo qué a qué edad te pasó que tenías fue a mis 28 28 hace un año sí es muy sí te pasa antes de los 30 sí fue loco porque justo iba a cumplir sí estuvo bien interesante porque justo antes de cumplir 28 me pasa lo de la experiencia que igual te había contado de Yukon que fui a ver las auroras boreales y puta hermoso y que a la vez casi muero congelado por estar afuera no me acuerdo por favor sí estuvo bien cabrón ¿dónde estabas? en Yukon en Canadá igual en Canadá sí una vez más como que auroras boreales es la típica es lo que se ve lo que te muestra YouTube sí lo verde es el escudo este el escudo rosa ¿qué ves? ¿qué color estás en el cielo? ¿qué ves? varía de pronto hay tonalidades pero a mí me tocó como verde de pronto las luces más de la ciudad y es que también como puse para la foto es foto de larga exposición entonces de pronto eran fotos de 30 segundos entonces el color se llega a captar pues bastante y sí la luz que genera un poco la ciudad pues es más rojiza entonces sí de pronto en la imagen eran unos tonos verdes precioso o sea impresionante además padre porque igual fue fui con Discovery a promocionar a Alberta el destino y entonces estando allá ¿qué? Alberta ¿qué es eso? es haz cuenta que pues está Vancouver ¿no? como un estado me parece que es pero yo te digo no conozco Canadá y no tengo idea es muy lindo pero entonces justo querían darle promoción a ese estado ok en los meses de enero febrero marzo que como que casi no es mucho más conocido Vancouver por ejemplo o Montreal ¿no? son como y este está al lado de Vancouver un poquito más abajo es hermoso güey y es más barato a la vez porque entonces no hay tanta muy 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 chido ¿recomiendas? total sí totalmente y estando ahí pudimos agarrar una carretera que fue de Calgary a Lake Louise se llama y es una carretera preciosa güey preciosa preciosa así de montañas sí nevado ves alces ves venados y te fuiste con la cámara sí 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 entonces y con Discovery que de alguna manera es como ok es algo más lo que ahorita también me interesa mucho esto de a lo mejor empezar a generar también viajando y documentando ok cosas que me motiven o cosas a las que yo les quiera también pues no sé cosas que sienta es que sí igual bueno que tengan ese proceso me parece ¿no? sí y que me llenen más que nada sincera gusta pero sí lo que busco de pronto en la foto cuando voy a la calle que me pierdo o sea que es como ya no sé ni qué tomar me cacho que estoy pensando en qué quiero que vean y entonces es como regreso a qué quisiera yo ver o sea qué quisiera yo ver en un libro y entonces ahí es cuando ya empiezo a decir ay a huevo eso y automáticamente siento que entonces se hace algo bien porque está ese interés y ese gusto del que hablábamos tal cual cerramos el círculo cuando empezamos esta conversación diciendo tú que yo dibujo pero no es que no te estoy escuchando y ahora no me importa no es que no me importa pero no es que estoy pensando en qué va a pensar él si me ve que estoy dibujando y no lo estoy viendo los ojos pero es eso es lo que te estás diciendo de otra manera regresa esa importancia de sí no sé y tampoco quiero de arriba el egoísmo pero sí de la importancia de reconocerse y de honrarse y de valorarse uno tal cual ahora por favor cuéntame de canadá ¿cómo ves? si mueres ¿qué pasó? estando allá antes de ir me puse a investigar justo para aprovechar el viaje tenía tiempo no estaba chambeando y entonces me encontré con Yukon que es un lugar que está en la frontera con Canadá y Alaska un pueblo específico que se llama White Horse y nada de pronto fue como vi el tour de pronto puta no sabes como ves o sea puede haber que la actividad esté alta pero a la mera hora puede cambiar y que no salgan la neta es que me dije bueno va tres días sea lo que sea tengo chance tres días de ver sí fueron tres días de tour que en realidad eso era yo llegué mi hotel estaba ahí y entonces en las noches pasaban por nosotros nos llevaban a un lugar un punto medio alejado a ver las auroras justo como para no tener la luz de la ciudad que el proceso más o menos como fue te habla de Discovery te dice vamos acá y te dice mira la idea es esto lleva tu cámara sácale foto a esto o era muy libre y tú decías te levantabas no o sea se cuenta bueno lo de Discovery que fue aparte de lo de las auroras lo de las auroras ya me fui yo terminando lo de Discovery ok ok o sea estaba solo te fuiste solo sin cruz sin nadie ajá exacto fue un viaje también como muy de solo ok sí que digo que también me maman los he hecho pero sí fue como esta aventura de voy a verlas ok lo de Discovery fue ellos ya tenían un plan de los lugares a los que había quedado esa exposición y sí era mucho de es padrísimo porque también era date y nosotros estamos atrás entonces yo con la cámara entonces iba viendo y sí era como este explorador entonces estabas solo en donde sí entonces voy a Yukon el primer día te digo en el pueblo este de Whitehorse un pueblo que pareciera como que se quedó de pronto atrapado en los 80's 90's por el tipo de construcción y pues empieza el primer día y actividad y las veo y no o sea yo estaba pues extasiado entonces el segundo día ya había incluía el tour también ir a ver animales que también son algo importantísimo para mí y el alce es mi animal favorito entonces de pronto ahí vi por primera vez uno yo el segundo día que fue cuando pasó esto que fue el 27 de febrero del 2018 18 no 19 19 este bueno para mí era el mejor día de mi vida porque te digo conocí los alces vi animales de pronto era como unas aguas termales en la nieve entonces ya en la noche era esto del el segundo día de auroras y desde que íbamos en el coche nos iban diciendo hoy la actividad está impresionante asómense por las ventanas entonces desde asomarnos por las desde asomarnos por las ventanas se empezaba a ver o sea ya se veía entonces era de puta de las auroras las auroras y los colores y es que es eso o sea estando ahí viendo eso es como claro claro por eso en las películas representan esto de los animales que suben y están las almas caminando porque era de pronto era eso o sea de pronto tomé fotos y tomaba foto como una como en el mismo lugar sin mover el cuadro muchas como para poder tener una continuidad pasándolas en buena calidad y tal ¿qué sentías cuando estabas viendo eso? pues suta que yo estaba en un no en un secreto de la tierra pero en una en algo o sea con todo y que entiendo el proceso y que no tiene nada que ver quizá con las almas pero yo me sentía en un lugar viviendo algo mágico o sea mágico que me conectaba con las creencias quizá de los nativos de ahí por lo que veía o sea por cómo se veía y de pronto a lo mejor era estático luces y de pronto bajaba un poco la intensidad pero si había momentos en los que no sé había momentos yo lo digo como imagínate que eres del tamaño de una hormiga y estás abajo ya ves en la hornilla de la cocina donde calientas esas como si estuvieras abajo de la hornilla entonces ves como el fuego como hacia arriba de pronto era como había momentos en los que eso era la imagen como un tipo que hermoso precioso 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 pero entonces ya te imaginarás o sea en el lugar este de las auroras podías estar afuera y estaban los lugarcitos adentro había un tipi tipi me parece que se llaman de estos como tipo casa de campaña en forma de triángulo y había snacks y había calentador bueno yo desde que llegamos estuve afuera hasta que nos fuimos porque yo era no podía parar y una y otra y otra y para acá y para allá y para acá y entonces de pronto y si no se empezaba a vivir algo bien padre porque entonces me metí al bosque para poder tener de pronto en el cuadro árboles y entonces había un miedo también de puta y si me sale algo estoy expuesto pero a la vez es que ve esto y no sé también desde ahí creo que empezaba un poquito este jugarle al valiente un poco que también creo que es algo de lo que peco cuando algo me encanta cuando algo me está encantando pues de pronto ya no estás viendo quizá qué tan expuesto puedes estar o qué tan expuesto bueno puede ser una virtud depende como lo veas también la cosa es que entonces yo ya tenía el plan de ese día regresar el tour era como de las 11 de la noche a las 2 de la mañana regresar y no dormir o sea pasarme todo el día en el pueblo tomando fotos de noche por el pueblo porque había un barco muy así súper antiguo encallado que es como el barco del pueblo y lo quería ir a ver y es como todo un camino por al lado de un río que estaba congelado yo ya tenía mi plan llego apenas dejé algunas cosas y en friega salí a caminar y a las fotos y lo que pasó fue que no me di cuenta pero estuve expuesto desde las 11 de la noche hasta las 5 y cacho de la mañana 6 a una temperatura de menos 19 grados y tenía sí estaba frío sí estaba según yo estaba bien cubierto pero también ya de regreso ya venía de regreso yo iba al cuarto y de pronto empieza la actividad otra vez se veía un poco arriba del pueblo con todo y que tenía algunas lucecitas se podía percibir que eso pues es lo que te digo que es raro que se pueda ver ahí y entonces había otra más unas últimas y saco el tripié para hacer todo más rápido me quité los guantes sí y algo ahí estuvo bien raro porque en cuanto me los quité como que hasta dije no está tan frío empecé a acomodar todo tal y ya tomé una tomé otra y de pronto sí había como una un cuadro que era una banca pero atrás tenía un árbol roto que desde que yo pasé en la mañana ese día lo vi dije puta qué buen set y daba una luz justo arriba entonces que era como la luz encenital en la banca nevada el árbol roto y dije va una ahí y quiero salir yo ya pongo el timer me voy se toma y en el momento en el que voy regresando a la cámara de pronto ahí ya nada más algo pasó que fue como de ponte los guantes y vete al cuarto ponte los guantes y vete al cuarto en lo que me lo estoy poniendo me empiezo a caer en cuenta que ya no sentía mis dedos o sea mis manos pero que escuchabas una voz pues sí que no en tu cabeza diciendo eso o tú era un instinto era como una cosa de de muévete y vete ya sí o sea sí estuvo bien loco porque en ese momento sí entré en un mood de ir caminando haciendo esto con las manos y no saber ya ni quién era o sea yo lo único que sabía era el objetivo que tenía era tenía que llegar allá sabía que mi llave estaba acá y tenía que llegar y no sentía las manos y empezaba a sentir un terror de que ya a lo mejor mis dedos llevan a estar negros y empezaba a voltear alrededor y veía que no o sea así como que se pasó del paraíso al infierno en sí 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 en un momento la vida sí sí estuvo y empecé a imaginar así de güey o sea me voy a morir porque empezaba también como un poco a ser consciente de ya cómo caminaba y ya era una cosa sí y veía el pueblo solo trataba de verme en algún reflejo pero a la vez no lograba y sentía o sea sabía que ya tenía nieve en la o sea sí no ya estaba como que de un momento a otro te digo entró la crisis y ya o sea en el momento en el que todavía pasaba faltaba un ratito el tripie ni lo ni lo hice chiquito ni lo metí o sea solamente lo agarré así la cámara la llevaba colgando iba así y ya hubo un momento en el que también como que pues güey empecé a ver negro o sea así sí 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 estaba yo así de mames no mames me voy a morir y ya como que nada más me puse el bastón tantito al piso tomé aire un par de segundos y ya eso me ayudó como que volví a continuar a mi objetivo y en cuanto entré al lugar o sea yo no quería también encontrarme o sea que nadie quería llegar al cuarto y meterme al cuarto a la cama y ya de pronto llegué al hotel fue muy notario como luego la temperatura cambió ¿te pasó algo en ese momento te dio miedo de morir? sí ¿o no es extremo? no totalmente sí ¿qué te pasó se te pasó lo que dices se te pasó alguien por la mente una persona no una persona pero sí dije como miedo de morir va a ser esa la historia va a ser el turista que murió y encontraron sus fotos en la cámara ¿sabes? o sea de pronto como que empecé a empecé a pensar eso como de güey ¿así va a ser? ¿así me va a tocar? ¿así me tocó? ¿así me va a tocar? porque entonces después llegué al cuarto me urgía verme te digo entonces ya salí del elevador me vi en el espejo no sé qué estaba rojo las manos me empezaron a doler mucho me quité los guantes mis manos estaban hinchadas y como rojas con puntos blancos y al bañarme y todo yo sentí que mi respiración no había vuelto a como tenía que ser o sea sí sentí una respiración sí estuvo bien bien loco porque sí hasta bañándome yo decía puede ser un ataque de pánico también también puede ser que algo se detonó ahí pero ya igual el día después fui y platicando con un señor al que justo le había comprado un lente de cámara antes y tal pues le platiqué justo lo que me pasó y por lo que él me empezó a decir ya me dijo no pues te dio un precongelamiento un freeze bite o sea un pre freeze bite que igual pues es un que te pasa eso con el cuerpo cuando estás sí es un congelamiento que es se te hincha se te pone rojo y puntos blancos y ya después de eso viene ya a lo mejor empezar a o sea que se te pongan negras las extremidades el que ves negro mierda sí no es tú cabrón o sea sí también a partir de eso sí fue como un la mañana siguiente de eso fue muy interesante porque sí fue como un toma dos sí sí claro te pasó algo ya para cerrar porque estamos tomando calor acá te veo con esa cervelleta ¿quieres otra? tengo una que guardar está bien te pasó ya sabes que mucha gente que estaba estoy a punto de morir y ahora veo la vida diferente o esto me pasó eso en este caso estamos hablando de esta crisis que te pasó con el trabajo sí porque fue después de eso te detonó algo interno te pasó eso en el viaje que no es casualidad una especie de renacer de revalorar de tomar sientes que tomas decisiones diferentes en realidad sientes que ves algo diferente sientes que o no o no sí o sea más que más que sentir que veo diferente como agradezco haber visto o sea agradezco haber accionado en ese momento o sea haber reconocido en el momento de la crisis de la depresión de la chamba de ya no saber esto de ni qué onda ni para dónde agradezco que le di un lugar o sea que no fue como de no ya estoy bien estoy bien estoy bien tengo mi trabajo o sea que sí detuve a decir oye a ver qué onda o sea no me siento bien no estoy contento no me siento seguro no me y pedí ayuda sabes y lo hablé y tuve también gente la gente cercana que amo y que me ama afortunadamente también estuvo sí fue como una cosa de pues eso sí como no puedo decir de sí Colu gracias a eso pues ya estoy en donde quiero estar para nada porque volvemos a lo mismo también estoy en esto de miedo de hacia dónde de sé lo que de sé que quiero hacer cosas pero tampoco sé que está la foto pero tampoco sé quizá por dónde o hacia dónde o con quién o sabes pero pero prefiero estar en esto en este de alguna manera no sé camino como con nube que a lo mejor no sé muy bien para dónde pero que de alguna manera estoy en un camino que estar en un lugar en donde no donde no estaba bien yo estoy igual que tú me alegra y me alegra terminar de esta manera porque es una linda coincidencia o sea no creo que sea una casualidad esto como estamos vibrando muy parecido ahora sí se dio lo del podcast de un intento fallido lo que fue hace un par de meses y bueno yo te quiero te quiero agradecer Paulín muchas gracias igual antes de terminar siente que hay algo que no te pregunté algo importante que tú quieras decir hay algo que que además de que ya me dijiste que tan buen actor soy sabes que me viste y entonces ya todo el mundo lo sabe pero algo tuyo una disculpa por Rodrigo no pues guau o sea sí sí fue una una experiencia linda porque si empezamos así y luego fue de pero pero me te agradezco me gusta me gusta mucho es eso es una plática es el tiempo de poder también estar contigo ponernos al día y coincidir es lo que es no buenísimo yo siempre le pregunto a cada invitado porque siento que quizá tienen algo importante y y faltó tiempo o algo no me di cuenta pero yo te quiero agradecer de verdad gracias yo te lo dije y tampoco quería poner una intención para esta conversación pero cuando te hablé tú tienes algo muy particular para mí muchas cosas pero en este caso la razón del podcast era pues a ver tenemos una amistad si bien no nos vemos tan seguido yo te considero un amigo siento que si algo te pasa y tú me necesitas de alguna manera voy a estar de verdad en el momento en que yo agarro el teléfono y te hablo tú estás sí y también en esta confianza tú eres una persona que yo te lo dije en esta cosa rígida de que yo tiendo a ser tú eres todo lo contrario parecería ser aunque no te dieras cuenta de eso que trabajas como actor y no hablamos de todo ahora porque es mucho quizá otro podcast en el futuro pero y de repente te llama no sé Bulgari es un proyecto unas fotos para ellos o te vas a caminar en una pasarela para Dolce y Cabana en Italia y estás abierto a todo eso y y muchas cosas más el tema de la animación el tema de la fotografía y todo y es un es un camino muy lindo muy importante y pero sobre todo es es que es muy humilde en el sentido de que no que te la humildad como no que te que te bajas ya sabes que hay gente que es humilde pero es como falta falsa humildad que se baja es como demasiado no tú eres realista en ese sentido eres humilde se puede platicar eres una persona muy exitosa tienes mucho alcance en todo sentido y siempre fue esto y nunca cambió entonces por eso te lo quiero agradecer por tu tiempo acá te lo quiero agradecer por tu sinceridad y por todo y también ahorita que estamos en confesiones güey también creo que es importante esto que dices te lo agradezco mucho pero también de pronto es mucho a lo mejor la idea que tienen de mí de y tú estás diciendo de alguna manera cómo cómo has sido conocerme sí como la idea que yo tengo de ti es que de alguna manera pues creo que sí es más acertada porque somos amigos he podido ser quien soy contigo me pasó algo muy me pasó yo creo que algo muy similar contigo güey en el sea cuando nunca estuvimos en el mismo año pero fue muy loco y también para mí fue una leccioncita de vida porque justo de pronto esto que yo voy a lo mejor sin duda así como que algo que traigo dentro un poco es esto de 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 date chance de ver más o de conocerme un poco más porque sí justo a lo mejor tengo esto de de que lo que ven es la primera impresión como el guapo o ah y contigo me pasó algo muy similar en el sea güey y caí en caí en ser caí en ser quien yo no quiero que sean conmigo ¿sabes? ¿qué te pareció? pues güey de pronto sí no mames te vi fue como colu segundo llegó llegaste creo que a primero y luego a segundo te pasaron este güey nos va a comer a todos enorme galancísimo y dije también fue como no mames seguro de ser super mamón y no mames conocerte fue algo bien chido güey y ha sido un regalote porque porque sí también se fue dando o sea justo nunca estuvimos en el mismo salón nunca tuvimos esta oportunidad de más bien fue como eras más amigo de Paco ¿no? y como que por ahí nos empezamos a conocer más nunca trabajamos juntos tampoco compartimos proyectos pero no nos tocó juntos tú nos ha tocado nos tocará sí seguro más les vale pero pero sí fue una sorpresota y una lección sota también para mí de volver a decir güey ¿dónde está esto de no juzgar a la tal cual tal cual que tiene que ser mucho y eso ahora sí para hacer una proyección eso porque sí tú lo hablas y es una lección para mí de verdad uno a veces cuando uno está muy peleado con algo quizá no es un ejemplo no quiero que me vean como el galano no quiero que me vean de esa manera o de la otra porque hay algo de uno que le choca claro claro es quizá uno se ve así y nada más y la gente no te ve así y nada más quizá eso piensa uno que no es un buen actor por nada más ser eso cuando en realidad es es un atractivo más y es un abanico más una herramienta más perdón entonces es creo que es eso es muy personal el aprendizaje en ese sentido eso que te lo que te choca te checa de ser un amigo o algo así creo y eso la sorpresa de encontrarme con un ser como tú cuando en mi cabeza había yo armado otra cosa sí es bien importante permitirse sí tal cual te quiero Colu soy el mejor yo también te quiero yo también te quiero mucho Paulín ¿dónde te pueden contar la gente? ¿en redes sociales? sí bueno en realidad mi teléfono no en las redes sociales ahorita pues he andado inactivón pero bueno instagram es arroba jp guión bajo minor arroba jp guión bajo minor sí y el twitter es arroba jp minor por ahora ando en eso si te quieren ver en bolas ahí que publicas fotos desnudo ahí en las historias de repente pero sí por ahí por ahí ando Colu Paulín gracias gracias por esto gracias gracias ¿es calor? sí no más gracias